Y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo, inevitable ausencia Y no me saqué el anillo, ni el cielo, la cruz del sur Muy buenos días, hoy en Somos Oriente compartiremos dos actividades bien distintas Una que tiene que ver con la segunda edición del Día de los Monumentos Nacionales en nuestro querido Puente Viejo Y otra que tuvo lugar en nuestro pueblo vecino, Copetonas Pero que tiene que ver con la rememoración de un hecho histórico para nuestro país En la voz de algunos de sus protagonistas En la última sesión extraordinaria del 22 de febrero Se autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar la obra Cordón de Boulevard En la calle Excombatiente de Malvinas, entre Alverdi y Belgrano Y también se autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar obras de pavimento asfáltico en las siguientes calles de Oriente Primero, una cuadra en la calle Excombatiente de Malvinas, entre Alverdi y Belgrano También se autorizaron tres cuadras en la calle Chacabuco, entre Belgrano y Pellegrini Las obras autorizadas serán sin costo al vecino y financiadas en su totalidad con fondos provenientes del convenio subscripto con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Destinado a la realización de pavimento asfáltico aprobado por la ordenanza 3812-18 El 5 de mayo se festejó el Día de los Monumentos Nacionales Y por segundo año consecutivo, el municipio de Coronel Dorrego elige al Puente Viejo para celebrar este día Un lugar histórico para los habitantes de Oriente Que además de ser una belleza natural, tiene mucha relación con nuestra historia Como en el 2018, para celebrar este día, se concretaron diversas actividades Como visitas guiadas, avistajes de aves, además de la presencia de artesanos de Oriente, de copetonas Y también, la presentación de dos espectáculos El primero, Doña Fresca, un show para niños Y como cierre, el grupo de Cumbia La Chancha de Bahía Blanca Pero bueno, veamos la primera parte de la cobertura especial de Somos Oriente Con imágenes y notas de Ricardo Peña Para comenzar, vamos a escuchar las palabras de Carolina Chena Encargada del Centro Cultural y Museo de Oriente Y una de las personas que gestionó para que se puedan concretar estos espectáculos Bueno, estamos con Caro, quien nos va, hoy es el día de los monumentos nacionales Y bueno, Caro, contanos qué actividades se van a realizar en el día de hoy Bueno, sábado va en realidad domingo, 5 de mayo Estamos acá en el paraje Puente Viejo Todo el mundo, o por lo menos toda la localidad sabe de qué lugar estoy hablando Seguramente se puede ver en alguna otra imagen Hoy estamos celebrando a nivel país, porque no solamente es acá que se está llevando adelante La segunda edición del Día Nacional de los Monumentos La Comisión de Monumentos, Lugares, Bienes y Sitios Históricos Nacionales Tiene como fin promover, valorizar, poner un poco en la memoria de todos Esos lugares que son representativos de una localidad o de una ciudad Y bueno, cada municipio, cada localidad que quiera celebrarlo Lo que hace se suma con diferentes actividades Nosotros acá en el río Quequén Salado decidimos hacer visitas guiadas a cargo de la cooperativa Río Monculejú Con la intención, que es la base en realidad de este día De difundir y divulgar lo que fue la historia de la hidroeléctrica del sur Y también de la fábrica de Calentirunfo Después seguimos con el show de Doña Fresca Que es un show infantil La idea es que pueda venir toda la familia Y va a ser un... se hizo un picnic popular Es pasar una tarde diferente Y que los chicos también tengan su entretenimiento Y los grandes también se puedan poner un poco a tono de la niñez Que a veces nos olvidamos tanto por el traje de todos los días Y vamos a continuar con un avistaje de aves Que es una propuesta que trae la gente de turismo de Coronel Dorrego Cerrando la tarde, que gracias a Dios el clima la está acompañando Con el show de La Chancha Que es una banda de música popular de Bahía Blanca Que va a estar cerrando la jornada Con un poco de onda para bailar, para ponernos a ritmo Y movernos un poco Esa es la jornada del día de hoy Y espero que todos los que hayan participado la estén disfrutando La gente de turismo de Coronel Dorrego Trae una persona dedicada y especializada Que ha estudiado, bueno, es una de las personas que trabaja con turismo Que es ella la que ha identificado cuáles son las aves autóctonas Del lugar o las que más frecuentan el lugar Y bueno, lo que va a hacer hoy Va a llevar a la gente a ver y explicar Qué tipo de aves, tanto los nombres científicos como los populares Porque obviamente cada ave no solamente tiene el nombre Que nosotros capaz le ponemos todos los días cuando la vemos Sino también tiene un nombre científico Así que de eso se va a tratar el recorrido Y esperamos también, es algo que no se ha realizado todavía Si tenemos información acá en el Paraje Puente Viejo Pero en la cartelería Pero nunca hemos tenido un recorrido con alguien que pueda expresar más contenido El grupo musical viene de... ¿De dónde viene? ¿De Bahía Blanca? De Bahía Blanca, los chicos vienen de Bahía Blanca ¿Qué género musical tocan? Popular, hacen la música que escuchamos en la radio Hoy todo viene muy versionado en cumbia Así que vamos a disfrutar de algunos hits que ya conozcamos Y otras canciones de forma bailable, digamos Que podamos movernos todos Bueno, Caro, ¿algo más para cerrar? Y gracias por el aporte No, agradecer a toda la gente que vino Al director de Cultura Walter Lagos Por estar siempre predispuesto a las actividades que tenemos acá en la localidad Como el El Partido También a los compañeros de trabajo Que ellos siempre se suman y aportan ideas Y a toda la gente que participa en las actividades del Centro Cultural Que realmente es lo que hace que se mantenga en movimiento Y que uno tenga siempre el espíritu de seguir trayendo más cosas Muy bien, muchas gracias, Caro Gracias El circo de Doña Fresca está por comenzar El suizo cortino, ¿por qué no? Acompañando, el sol sale Curbujas vuelan Y el circo de Doña Fresca está por comenzar Atención Hootsman with the most loose about this Eso, eso Los niños es lo que dicen porque les encanta Hay que imitar de la... Atención ¿Cómo sale? ¿Ves cómo sale? La fórmula de burbujas me quedó Te digo que me la tomo Y tan buena que me doy Atención Atrás de los 20 mil Me se ve el que se me echó Me se hubiera hecho Bueno Cuidado, querido, por favor Atención Porque esto sigue saliendo Atención Atención La fórmula de burbujas me quedó Atención Atención De la fórmula de burbujas me quedó De la fórmula de burbujas me quedó De la fórmula de burbujas me quedó 4, 5, 6, 7, 8... Una más, una más. ¡Van, dale, van, dale, dale! Estamos vistiando el Día Nacional de los Monumentos. Y ahora voy a hacer nuevamente esa pregunta. ¿Quieren burbujas más grandes? ¡Sí! ¡Eso! Entonces, más grandes van a tener... Solo porque me han caído muy bien y porque si a mí no me caen bien su guarda todo y no se lo perca nada, ¿ah? Pero como me han caído muy bien, voy a seguir. Atención, burbuja más grande a la una, a las dos. Ya, las... ¡Tres! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a hacer un trato. Hago dos, que huele. ¡Vuela, bújales! ¡Vuela una vez y la segunda la reventamos, ¿sí? Ahí estamos, atención. Burbuja más grande, ay, ojalá que salga, ¿eh? Atención, volvemos a hacer lo mismo. Me dejan hacer dos, tres burbujas y luego las explotamos. Sentado así, la admiro bien, de lindo, de cerca, de lejos, de todos lados. ¡Atención! ¡Me siento, me siento, me siento! ¡Esa! ¡Me voy a sentar, me voy a sentar, me voy a sentar! ¡Me siento, me siento, me siento rápido! ¡Una, dos, tres! ¡Esa! ¡Atención, hija, abuela! ¡Esta no la explotamos, ¿sí? Así los grandes la pueden ver. ¡Atención! Casi, casi, una más, una más. Generar un completo equilibrio de esta pelota de fútbol en la punta del dedo índice de cada uno de ellos. Otra vez. ¡En la punta del dedo índice de cada uno de ellos! ¡Qué espontáneos que son, che, me encanta! Muy bien, se preguntarán cómo es que este equilibrio se va a generar. Porque la pelota va a girar. A tal velocidad. ¡Adiós, querido! Por la fuerza centrífuga, cilíndrica y redondal de la pelota. Y en ese momento el equilibrio se va a generar. Cuando el equilibrio esté generado, la ovación es toda para ellos. ¿Entendido? ¡Sí! ¡Perfecto! Priscila, sos la primera. ¿Entendiste qué es lo que hay que hacer? Colocame el dedo así, de esta manera. Muy duro ese dedo, querido público. Primer aplauso. No me la dejen sola, Priscila. Atención. Uno, dos, tres. ¡Eso! ¡Mandale, mandale, mandale! Increíble, Priscila. Vuelvo, vuelvo a sentarme. Tiago, es tu momento, querido. ¿Estás listo? ¿Entendiste lo que hay que hacer? ¡Sí! Colocame el dedo así, Tiago. Muy duro ese dedo. Más duro, miren, con mucha fuerza. Mucha fuerza en ese dedo. Más arriba, más arriba, más arriba. Ahí estamos. Querido público, quiero que vean que Tiago está muy concentrado, porque tiene el otro dedo listo ahí. Por si en una de esas viene una pelota voladora y en el circo todo puede pasar, ¿eh? Tiago, atención, muy duro ese dedo. Querido público, quiero que sepan que este mini dedo lo va a hacer igual. Tiago, muy duro ahí. Y el dedo no me lo deje solo, ¿eh? Cuando lo hace, ovación. Uno, dos, tres. Increíble, Tiago vuelve orgulloso de su dedo girador. Y la tenemos aquí, a Sara. El último equilibrio, querido público. Luego de esto, ahora sí, estamos listos para comenzar la función. Aténdeme por aquí, Sara, muy duro ese dedo. Querido público, lo que dieron a hacer, lo que dieron recién, multiplicado por tres. Es el último aplauso y el circo comienza. Uno, dos, tres. Eso, 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 fuerte ese aplauso para la cara. Vuelvo, vuelvo a sentarme. En el próximo bloque saltamos el charco y nos vamos a Copetonas para ver un encuentro con la historia viva de nuestro país. Y más tarde volvemos con más del Día de los Monumentos. ¡Suscríbete al canal! Campaña de vacunación antirrábica Se está realizando en el partido de Coronel Dorrego la campaña de vacunación antirrábica gratuita y anual. En Oriente las fechas de vacunación serán el 29 y el 30 de mayo de 9 a 12 horas en la Delegación Oriente. La campaña de vacunación antirrábica está dirigida a caninos y felinos mayores de tres meses. Tomemos conciencia en la tenencia responsable de mascotas. El viernes 3 de mayo se concretó en Copetonas una charla muy emotiva pero también muy educativa. sobre una de las tragedias más grandes que vivió nuestro país como fue la Guerra de Malvinas. A sólo unas horas de haberse cumplido los 37 años del hundimiento del área general Belgrano, donde entre otros navegaba el copetonense Blas Fernández, se realizó una charla con alrededor de 20 integrantes de la tripulación del crucero. El evento se concretó a beneficio de la Escuela Primaria 25 de Copetonas, que en agosto va a cumplir 100 años de vida. Hubo un buen número de personas de Oriente en la charla, que si bien se dio en Copetonas, creímos muy importante compartirla, no sólo por la cercanía con nuestro pueblo, sino porque Malvinas creemos que es una cuestión nacional. Ahora sí, hecha la aclaración, empezamos a revivir parte del encuentro que fue filmado por nuestro compañero Ricardo Peña. Con un nuevo aniversario que se cumplió el día de ayer del ataque y hundimiento del buque ARA General Belgrano durante la Guerra de Malvinas. Los argentinos por ahí, en especial por cuestiones que tienen que ver con la política, nos encontramos algo separados, divididos, enfrentados. Creo que es hora que tomemos conciencia que la patria está por encima de cualquier ideología y que una causa nacional como lo es Malvinas nos debe encontrar a todos unidos detrás de ella. Malvinas no es de izquierda ni de derecha. Malvinas son sus héroes, son sus valientes soldados. Malvinas son sus oficiales y suboficiales del Ejército y la Armada. Son sus intrépidos pilotos. Es la sangre de nuestros muertos la que se llevo ese sentimiento tan profundo en nuestros corazones. Porque de no haber existido esa guerra en el 82, Malvinas hoy sería la misma cosa difusa que fue durante 150 años para la mayoría de los argentinos. Yo recuerdo, ya que estábamos con mis tiempos en la escuela, es que en el año por ahí se hacía algún comentario sobre eso que figuraba al lado del mapa, que eran esas islas. Pero era todo muy difuso. Pero a partir de ese momento Malvinas se metió como nunca en el corazón de los argentinos. Para que eso perdure como debe ser, será importante, tanto en la familia como en las escuelas, transmitirle a nuestros chicos lo ocurrido en ese año 82 y muy en especial extraer ese sentimiento de agradecimiento y reconocimiento para con nuestros héroes que está en el corazón de cada uno de todos nosotros. Pero debemos convertirlo en expresión en cada aniversario, reventando las plazas, escuelas o todo lugar donde se conmemore esa fecha. José Alberto Andersen Cusqui que a bordo de un avión Neptunia vistó las balsas durante el laufragio del buque ARA General Belgrano. Y al Alberto Blas Fernández Blasito, sobreviviente de Belgrano, que hoy nos visita junto a este grupo de camaradas para contarnos sus experiencias y mantener viva la lucha de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Por lo tanto, pido un fuerte aplauso para ellos. Y bueno, ahora la complicación seguramente se la permitiré a Blas, que se va a encargar de la presentación de sus camaradas que lo visitan para que todos ustedes escuchen la historia contada por los protagonistas de la General Belgrano. Bueno, señor delegado, señora directora de esta querida escuela, comisiones de las distintas instituciones, queridos hijos de estos pueblos. Gracias por compartir esta noche un momento de mucho sentimiento en nosotros con nuestros veteranos de guerra sobreviviente del crucero sobreviviente del crucero ARA General Belgrano. Como dijo Cococho, ayer cumplimos 37 años porque todos nosotros tenemos dos fechas de cumpleaños. El crucero fue torpeleado por el submarino Conqueror, un submarino atómico inglés. Y en una hora en sus entrañas se llevó 323 héroes. Los verdaderos héroes del crucero Belgrano. En una hora. Nosotros, bueno, sobrevivimos. Ustedes mi historia la conocen todo. Así que tengo el agrado de compartir con ustedes, con mis hermanos, que ayer nos juntamos en Puerto Belgrano, en el ato central donde tenemos el monumento del crucero Belgrano. Y les comenté la propuesta que mi amigo Ezequiel ya me venía haciendo de hace unos cuantos meses atrás. Y bueno, lo pudimos lograr, lo charlé con ellos y me me dieron el éxito bueno y me dicen Blasito, para vos, vamos de baja vos. Entonces se ve que las cosas las hicimos bien. Así que, muchas gracias y los voy a invitar a ellos uno por uno, se los voy a presentar porque cada uno de nosotros tenemos un yo de cómo sobrevivimos al ataque del submarino inglesa. Cómo sobrevivimos hasta que nos rescataron nuestros barcos de la Marina de Guerra. así que de a uno lo voy a ir presentando con Marzalden. Aparte de ser sobrevivientes del crucero Belgrano somos camaradas de promoción. Los dos entramos el 22 de enero del 1974 a la gloriosa Escuela de Mecánica del Armado. Entonces tenemos dos cosas para tener en cuenta. Los del crucero Belgrano y aparte ser compañeros de promoción. Y los dos somos maquinistas motoristas. Así que bueno, Omarcito les voy a dar su testimonio Así que bueno, adelante. Hola, buenas noches. Te agradezco hablarse de este tiempo. Saludo a todos los presentes, a mis compañeros que tengo el honor de estar con ellos hoy. Y gracias por escuchar estos chicos tan lindos, tan bonitos, esas personas. Nosotros tenemos para contar para que se transmita, cada vez se pierde más, como lo dijo el que me antecedió, y ustedes son los que les podemos contar y pueden transmitir. yo les voy a contar así, muy sucintamente, que soy de Villa Iris y hacía guardia en la candela de prueba cuando me tocó navegar en el crucero Belgrano. Como dice Oscar, fui trasladado porque yo no pertenecía a la dotación como todos ellos. y en ese momento que dio el torpedo yo estaba durmiendo en la cubierta 03, todo se oscureció de golpe y en ese lugar habíamos más de 150 compañeros que salimos de ese lugar en forma ordenada y como nos prepararon, a todos nos prepararon para hacíamos ejercicio y bueno en ese momento terrible todos nos mirábamos teníamos miedo yo tenía miedo pero logramos salir ordenados y se hubiera cubierta. Recuerdo al comandante Bonzo que estaba en el puente de comando y daba indicaciones así que salimos fui a a mi balsa que estaba en Popa y llegué y recuerdo que encontré a un compañero que estaba todo quemado lo ayudamos a bajar y de ahí me tiré al agua y de ahí me subieron a una balsa en mi balsa éramos 20 de golpe no podíamos alejarnos del barco la ola nos tiraba y hasta que finalmente logramos zafar y bueno y ahí después viene la triste historia para todos los que estamos acá cuando veo que el que el glorioso crucero da vuelta a campana y se hunde y se pierde ese momento nunca me lo voy a olvidar y y fue muy triste y de ahí empezó la travesía temporal lluvia tormenta toda la noche mar de olas de 8 o 10 metros frío agua adentro y así pasamos dos días hasta que como dijo este Blas nos detectó y en mi caso me rescató el piedra buena que hay que mencionar también como valor la tarea de rescate porque fue muy difícil nosotros pasamos muy mal pero la tarea que cumplieron ellos es muy valiosa sin ellos no no estaríamos acá hasta que nos lograron izar a la cubierta y ahí había una situación que no la escucho que muchos la mencionen por ejemplo que cada uno entregó su ropa para la nuestra porque estábamos todos mojados nos dieron ropa de ellos el barco no estaba preparado para subir y rescatar 270 personas como el Tierra buena en mi caso por eso fue valerosa la tarea de ellos y nosotros sufrimos todos así que les paso la aposta a otro compañero así puede expresar agradezco la atención y y agradezco eso que es para nosotros muy importante muchas gracias gracias bueno ustedes ahora estarán viendo un estandarte este estandarte es de la situación última vinculación del crucero Belgrano en unos minutos regresamos con más testimonios de los sobrevivientes del crucero general Belgrano pero ahora luego de la pausa volvemos al puente viejo donde se concretó el festejo por el día nacional de los monumentos del crucero del crucero Pasamos de un encuentro muy emotivo a un evento que nos remonta a la historia de Oriente, también al conocimiento de nuestros lugares y además a actividades lúdicas para todas las edades. En este caso seguimos con un show para los más chicos, el show de Doña Fresca. Señoras y señores, niños y niñas, preparen esas palmas, esos gritos y esos chiflidos para recibirla a ella, a Doña Fresca. Está bien, está bien, está bien familia, mirá que yo soy sorda, ¿eh? Sí, que no escuché, nada de nada. Por acá aplaudieron dos por este sector, uno bostezó y por acá en el centro está con el celular. Por favor familia, organicémonos. Así el inicio de todo. ¿Quién sabe chiflar? ¡Eso! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Por favor háganme eso, háganme eso. ¿Quién sabe gritar? ¿Quién sabe aplaudir? Es muy simple, una mano le pega a la otra y se genera así nomás. ¿Quién más? Familia, todo eso junto. Le damos inicio y comienza la función. Señoras y señores y niñas, prepárense para recibir a ella, a la bella, la carismática ¡Voy a frisca! ¡Hecho! ¡Haz de sí! ¡Dale! ¡Me escuché! ¡Bien fuerte! Otro lecito desde mi costado Uno más para el mi costado para que no se ponga celosos Uno más aquí de cisco Eso, 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 dale, que cogí Una señora, tres pilotitas ¡Santiza, salt, sal, 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 sal! ¡Eh! ¡Eso, eso! ¡Vá, dale, vá, dale! Jamás, son de verdad, son de mentira. ¿Qué opinás? ¿Esta? Muy bien, Marcos, acaba de elegir esta. Ahí estamos, la otra la guardo para otro gran esfuerzo que tenga. Entonces, Marcos, vamos a cortar esta banana. Elegí un número, Marcos, entre el 1 y el 4. Tres. Tres. Marcos acaba de pedir tres trozos de banana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Andás a ver, por eso lo llamé a él, a mí me lo hacía mi abuela. Yo la verdad que no sé cómo se hacía. Sí, Marcos, más o menos recuerdo que era algo así, así que esperemos que salga. Vos pediste tres trozos de banana, así que eso es lo que vamos a hacer. Permitime ponerte el elemento. Ahí estamos, Marcos, ya está dentro del mundo del circo. Vos te vas a parar aquí, Marcos, afuera de la lona, y no te vas a mover de aquí nunca más hasta que yo te lo diga. En ese momento yo me voy a parar aquí. Hay un niño chiquitito, ¿lo vieron? Qué cosa. Bueno, Marcos, yo me voy a parar aquí. Vos desde ahí vas a tirar unos cortes, ninja, así. Ya, ya. Van a volar por el aire. Van a llegar a la banana y, bueno, esperemos que el truco suceda. ¿Entendido, Marcos? Sin tocar la banana y sin moverte de ahí, los tiras al aire. Ya, ya. Ahora, el público me ayuda a contar hasta tres. A la... Una. A las... Dos. Y a las... Tres. Dale, Marcos. Eso. Fuertes aplausos para Marcos. Increíble realmente. Venite para acá, querido. Y comentame. ¿Sentiste algo mágico que te atravesó por el cuerpo? Ay, no, me dice Marcos, no me digas, ¿en serio? Ahora dice que sí, eh. Bueno, Marcos, atendeme, vamos a develar si el truco salió, porque necesito tomar el potasio. ¿Querés que la apele? El público. ¿Quiere que la apele? ¡Sí! Eso. Muy bien, Marcos, sosténelo el micrófono. Atención. Marcos pidió tres trozos de banana. Sostenelo, sosténelo ahí. Tres trozos de banana. Vamos a ver si esto sucedió o no. Ay, 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 Marcos. Ay, ay, ay. Qué vergüenza. Si no salió, ¿qué vamos a hacer? Atención. Ay, ay, para, para, porque él pidió tres y acá solo hay dos. Necesitaríamos otro trozo más para que el truco esté. Y Marcos cortó la banana en tres antes de sacarle la cárcara. Fuertes aplausos para Marcos. Marcos, increíble, sos un mago. Pero mira que ni te cuento, ni mirá, ni sabías que tenías este talento, ¿o no, Marcos? Aténdeme por haber participado también en el circo de Doña Fresca. Te voy a regalar ineditamente un acaico del circo de Doña Fresca. Fuertes aplausos para Marcos. Vuelva, vuelva a sentarse. La verdad que la estamos pasando bien. Por suerte, una tarde en lo climático muy agradable, linda. Así que, bueno, ya empezaron con algunas de las actividades. Están ahí adentro haciendo un recorrido con Carlos Keller. Y, bueno, se viene lo demás. Lo que es la dictaje, el show de Doña Fresca, la tancha. Así que muy bien. ¿Por qué elegir el paraje Puente Viejo? Se sabe que se puede elegir cualquier lugar del distrito, pero la elección desde la Dirección de Cultura, desde el año pasado, es del paraje Puente Viejo. ¿Qué te gusta, qué te identifica vos del paraje Puente Viejo? El Quequén es la puerta del Coronel Dorrego. Oriente. Es parte de esta belleza natural. Y, bueno, todo lo que es Puente Viejo, la usina y demás, tuvo mucho que ver con la economía del lugar, con el desarrollo de esta ciudad, de este lugar. Y qué mejor que aprovechar esta jornada y revalorizar este espacio que pertenece no solo a los orientales, sino al conjunto de los dorregenses. Y a mí me parece que para su conocimiento estas fechas son apropiadas para aprovecharlas y difundir la riqueza y el patrimonio de los lugares. El Oriente se lo merece y se lo merece el distrito también. Venís de Vienen, desde Cultura, de hacerse cargo por primera vez de la fiesta provincial del Olivo. ¿Cómo fueron los resultados? ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia fue maravillosa. No es de presumido, sino porque la verdad que fue un desafío. Para nosotros, cuando nos dieron esa responsabilidad. Y los involucramos bien. Y con la noble idea de acometer con algunos cambios. Bueno, que es un poco lo que... Así es la cultura, ¿no? Cambio permanente. Y siempre con el permiso que debemos tener todos de asumir que somos curiosos y encarar los cambios y animarnos a ver de todo un poco algo distinto. Y bueno, la fiesta la hicimos pensando en eso. Para que los dorreguenses empiecen a sentir como propia la fiesta provincial del Olivo. Que es lo principal para poder difundir la fiesta más allá de nuestras fronteras. Que trascienda el pequeño y el sauce. Y bueno, de ahí creo que el ánimo nuestro, lo que hemos puesto, lo pudimos suscribir bien en la fiesta. Y bueno, salió lo que salió. Desde ya. El clima fue benévolo con nosotros. Así que, bueno. Para ir cerrando, Walter. ¿Cómo va a ser este 2019 con las actividades a nivel distrito? En general, ¿alguna planificación que ya tengan en los próximos meses? O más o menos, ¿cómo viene el año en cultura de Dorreo? Viene bien. Ya que tenemos que acudir mucho a la imaginación. Porque, bueno, no podemos atraernos de las dificultades económicas que está viviendo el país. Y si bien también todos tenemos la necesidad de actividades culturales. Y hay mucha gente que también vive de la cultura. Es una realidad. Nosotros vamos a seguir apoyando. Y no solo siguiendo las actividades que tenemos hasta hoy en todas las localidades del distrito. Sino además, tratar de colaborar con las instituciones que también son parte de la cultura del distrito. Sino también tratar de crear nuevas alternativas culturales para todos. Luego de la entrevista con el director de Cultura Walter Lagos, en la que colaboró amablemente Carolina Schena, nos vamos a un nuevo corte. Y dejamos para la semana que viene el cierre del evento. Ya que luego de la pausa, le queremos dar un espacio más al muy emotivo encuentro que se concretó en la Escuela 25 de Copetonas. Donde hablaron 20 sobrevivientes del hundimiento del Aras General Belgrano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Municipalidad informó las distintas opciones de pago en el caso de poseer deuda en la tasa patente automotor. Por el pago contado, se realizará una quita del 80% sobre los intereses. Con el plan de pago de hasta 3 cuotas, una quita del 70% sobre los intereses. Por el plan de pago de 4 y hasta 12 cuotas, una quita del 60% sobre los intereses. Los interesados pueden consultar en la Oficina de Descentralización Tributaria al teléfono 02921 457033. Asimismo, la Comuna recordó que al estar al día con el pago de la tasa patente automotor, el contribuyente accede a un beneficio del 10% de descuento por buen cumplimiento. Si al momento de vencer la primera cuota del ejercicio 2019, se abona todo el año, se realizará un 10% de descuento adicional al ya citado. Regresamos del corte hoy en un Somos Oriente Especial, ya que extendemos nuestro ámbito de cobertura hasta nuestro pueblo vecino, Copetonas, donde se realizó una charla a beneficio de la Escuela Nº 25, que está próxima a cumplir 100 años de vida. La charla educativa histórica se concretó el viernes 3 de mayo, un día después del aniversario del hundimiento del Crucero General Belgrano, por el cual fallecieron más de 300 compatriotas. Allí estuvo uno de los veteranos de Malvinas de Copetonas, Blas Fernández, integrante de la última tripulación del Aras General Belgrano, presentando a los numerosos camaradas que lo acompañaron para dar testimonio de una de las historias más tristes que vivió nuestro país, pero que bien vale la pena conocer en primera persona. Me da mucho miedo porque todos están en mucho silencio, hay mucha expectativa, y no sé si vamos a poder intentar sacar esto adelante. Yo voy a contar algo de lo que me ha pasado, de lo que me ha sucedido arriba y cuando me han rescatado. Para tratar de sacar un poco es un traje cómico, para decirlo así. Yo estaba en prueba, la prueba es la parte de adelante del buque, me tocaba a la hora de sueño, así que me desperté con un gran golpe y casi caigo de la cama. Y nada, se oscureció todo, salgo a cubierta, veo que el buque está inclinado y me parecía muy raro que era lo que estaba pasando. En un momento fue de que lo primero que pensé es que había chocado contra algo, porque meses antes habían tocado el buque, había chocado contra un muelle, el cuello de Madrid. Habría chocado, entonces mi primera sensación fue chocado con la isla, estos salones me chocaron con la isla. Cuando salgo, a cubierta y miro, y no había isla, pero tampoco estaba a punta del barco. La punta del barco había desaparecido. Corro hasta mi balsa, trato de ubicarla, se hace complicado, tiramos la balsa. La balsa no se quería abrir, era una cosa impresionante, es decir, tirar la balsa, tratar de abrirla, tirar una soga como de 25 metros, la soga se la lleva, y nos asustaba porque se la lleva, no la veíamos. Y a la misma vez la traía, la arrimaba de vuelta hacia el buque. Cuando se abrió, por supuesto, respiramos todo, bueno, y ahora, ¿qué se sube primero? Ese era el tema. La balsa, la ola la traía, pero a la vez se la llevaba. Me asusté mucho, la verdad que dije, bueno, cuando subió la balsa, yo bajé como si fuera un escalón o un, del cordón, una vereda, de la vereda del cordón a la calle. Eso fue todo mi suyo. Cuando subo, me corro, cuando se baja, alguien o una bolsa de papas se me cae encima. Lo que sucedió es que alguien quiso bajar detrás mío, y claro, la balsa se fue. Así que se fue la balsa y él se vino encima a mí. Cayó por suerte arriba de la balsa y está. Nos metemos adentro, mucho frío, ola de 7, 8 metros, con las manos hacia arriba porque tiene, si saben, lo vieron, tiene un techo, la balsa. Las olas rompen arriba de las balsas, el techo se hunde, o sea, porque por un mismo peso el agua, o sea que estuvimos más de 4 o 5 horas con las manos arriba, tratando de sostener la balsa para que el agua no se meta adentro. Igualmente se metió, no es que no se pueda meter. La otra parte más rápida es que, bueno, se rompen los cierres de los laterales donde subimos y después de 36 horas, todo mojado, con mucha miedo, no sabíamos qué era lo que iba a suceder, toda la noche, de repente veo que hay algo, una luz que nos corta, o sea, pasa y nos ve. Miro, y en la oscuridad del mar, una luz se ve como si fuera una lintera enorme. De repente nos enfocan y yo lo que veo es algo negro que nos va a venir a partir al medio y venía muy rápido. y eso fue peor todavía porque dentro de él estábamos mojados, era la balsa, y viendo que alguien nos iba a partir al medio, en el cual la desesperación era peor. De repente se para, pega la vuelta, hace un oleaje, el mismo agua del mar, levanta la balsa, y la balsa lo que hace es arrimarse al barco. Yo no sabía que eso era una maniobra, o sea que los putié desde principio a fin. era una cosa que no se podía creer. Bueno, nada, sueltan unas hamacas, como si fueran unas hamacas, soy el primero que tuve la suerte, gracias a Dios, no había herido, así que nos suben, y esa fue toda mi experiencia. Esa es lo que por lo menos para poderlo contar un poco por favor. Yo, cuando pasé en el comentario, tuve un error, el horario de un movimiento fue 16,1 minutos. Es un honor poder estar acá, como le digo, especialmente que nos visten como soldados, tanto en el plan como en el resto de los oficiales y los oficiales que están acá, así que bueno, yo soy de Bonifacio, el Partido de Guamení, ya he estado en otras ocasiones, y bueno, yo cuando fui a hacer servicio militar, me tocó el crucero, como todos saben, y el puesto de trabajo era la cama roya de allá. Con Sergio teníamos a comandante y toda la verdad mayor. Los niños mimados del barco éramos nosotros, porque cuando venían ellos que andaban sin la gorra o con chaqueta que había de la camisa, no, somos los mozos comandantes. y no nos podían decir nada. Se morían de bronco, nos querían retar, porque no había alguna sanción, pero después nos quedó el jefe y se quedó el jefe. Así que bueno, ahora se les quita, ahora nos retan un poco, pero ya son grandes. en mi casa, cuando me rescató el aviso por luchaga, yo estuve 36 horas en el agua, o allá en la balza, en el momento del hundimiento, como decía nuestro amigo acá, yo para mí, no sabía lo que había pasado, yo pensé que habíamos agarrado un banco de arena, porque siempre en la navegación se habla mucho de los bancos de arena. en ese momento, yo estaba haciendo café, y se me cayó todo encima. Me quemó un poco, pero no como para tanto. recién tengo muchas fotos, tengo un mínimo en mi casa, que la mayoría lo conoce, y recién el año pasado, en las Olimpiadas Veteranias, que se ha hecho todos los años en un lugar distinto en la República Argentina, nos encontramos con un compañero, junto con él, que después de 36 años no nos había visto. Y bueno, nos dio algunas fotos, especialmente en la cámara de oficiales, yo tenía muchas, pero tenía más de 80 fotos. Pero cuando se hundió, se me fueron a picos. Yo, cuando estaba en la hora que yo vivía cerquita a mi puesto de trabajo, yo no estaba, no yo ya donde se dormía, sino yo tenía un camarote de oficiales. Siempre bien parado, había caído. Con volgados. Yo caí en parado. Y bueno. Y entonces cuando dieron la orden más trágica que era de abandonar el barco, yo subí en la escalera de ese escalón y ya estaba encubierta. y teníamos la balceta. En mi caso, cuando pasé del barco a la balza, yo me tocó para lo que estaba escorado, inclinado. Y pasé caminando como si fuera acá, había el patio, o sea, el agua tenía el agua en la rodilla. Ya había tres, cuatro personas a la balza, en la que me tocó a mí, veníamos 20 personas, uno quemó las manos, y mucho y el otro en la cara. Pero después los demás veníamos todo bien. Si conmigo pasamos frío, no tengo ninguna secuela, ni física, ni mental. Un solo problema tengo, y lo digo abiertamente, a mí me agarran ganas de orinar y yo tengo que hacerlo. A traer una planta, a traer un auto, un baño, si tengo el cápito, pido permiso y me voy. Es la única. No sé si es psicológico o es del frío, pero es la única secuela que tengo. Bueno, yo no tengo problema, sigo charlando, pero lo que voy a hacer. Él tiene algunas negras, porque yo no las quiero contar, porque las cuente a él, porque le sucedieron a él. Las compartimos y las vivimos juntos, pero le sucedieron a él. Así que, bueno, muchas gracias, y lo dejo con Sergio. Bueno, sí, lo que dice acá Héctor, tiene razón, otro el lastimado, otro psicológicamente, y pasándolo el tiempo, calcula que son 37 años. Ellos tenían 18 años y hoy tienen 56. Y tenemos un grave problema cuando se llega a los 50 años, tuvimos muchas desgracias los veteranos de guerra. por ciertos circunstancias de la vida, uno toma las decisiones trágicas, otro mental o no, y otro psicológico que nos pasa con nuestro cuerpo. Con el caso mío, que me sacaron medio pulmón de galado del 84. Así que, bueno, gracias a Héctor. Y ahora acá tenemos a este, otro colipito, de Agarro, Molinero. Muchas gracias. Listo. ¡Gracias! Este candidato, que lo ven acá paradito, mío peladito, se mandó una macarita a bordo con la comida. Entonces, estaba en el calabozo. Y en el momento de lo hundimiento, Sergio, como se llama Sergio Huelga, estaba en el calabozo. Así que él le va a hacer un pequeño relato de cómo sobrevivió y cómo salvó del hundimiento del crucero. Sergio. ¿Salió el video? Bueno, contá. No sé contarlo, pero en la historia aguantada dos y media. Es larga la historia. Yo hoy le comenté a los chicos que no fuimos a Malvinas, no podemos hablar de Malvinas. Pero el orgullo mío sí, cuando escapé con la voz, es muy larga la historia. Cuando se largaron la casa, como dijo el Tano, no tenía oficiales, no tenía nadie. Yo era más viejo, veterano, los otros eran Coris más nuevos. Yo había visto que había la bolsa de pan, la panadería, tiré arriba a la danza. Entonces era como decía él, nos alejábamos, nos traían, nos alejábamos y nos traían. En ese momento me doy cuenta que esa puela que nombró está atada al barco. Entonces yo miro sobre la costa y veo que todo el mundo remaba, pero la piel estaba atada. Entonces yo digo, si el barco se hunde, se hunden las balsas. Entonces subí de vuelta a la cubierta y empecé a correr y a desatar balsas. Y a gritar, desaten las balsas, boludo, desaten las balsas. Entonces el orgullo mío que yo saté 8 o 9 balsas y ese, no sé cómo decirlo, o orgulloso de haber salvado gente, aunque sea mía, del crucero. Y bueno, ese es lo que hubo subido. Gracias. Que no corresponde calabozo a navegación. Calabozo correspondió cuando el barco tocaba a Madre, en Venezuela, ahí va antes, buscan, y te meten al calabozo a navegación, ¿no? Muchas veces me dijeron que hiciera juicio a la armada, yo todavía. Esa fue la historia del calabozo a las dos las tardes de encierro. Me voy a sacar los cordones, recinto. ¿Sigo? Ahí vino otra historia, que hoy salió con internet, lo que yo pedía en 3 a 2 horas, que se una de crucero. Bueno, yo estaba sentado en el calabozo, 2 metros por 1 metro, en castre pelado. Y digo, no, 15 días a la voz, y 6 meses a aplicar los sentidos, no, ni en pedo estoy acá. Cada rato uno me abría la puerta, a veces quería algo. A veces me di cuenta que era que me estaba cuidando. Entonces le pedí de ir al baño. Digo, voy al baño, cada 150 metros, hasta que vaya y vuelve, se me pasa una hora, una y media. A las 5 me van a sacar café, ya se sacó las cuentas. A las 5 me van a tomar café con leche. 6, 6 y media vuelvo acá. A las 7 y media, 8, me llevarán a comer. En ese yo ya, donde estábamos calabozo, dormía yo. Y entonces le digo, tomar la llave, la más grita llave que yo abrí, ya sabía, ya sabía. Abrí ahí y tengo un atallito de cigarros, de mi cigarro. Yo fumaba mucho. No, ya fumé hasta hace 6 meses, te he jugado todo el cigarros, de los 13 años. Estábamos locos. Hoy hace 6 años, 6 meses que no he jugado. Bueno. Yo tengo un yo. Cada que pido algo, soy católico, porque voy a la iglesia cuando tengo que ser padrino de turno. Y lo tengo que postear, lo voy a postear, porque que se vaya a postear. Y no, no. Cuando te pido algo, me lo dan. Yo pedía que subiera al crucero a salvarme yo. Después de muchos años veo viudas, veo, siempre fui, porque conocen mi historia, me buscan en todos los lugares. Y pido disculpas, porque yo no sabía lo que tenía en ese momento. Lo que quería salir de la reja. Que es una crucero. Que es una. No sé, que es una sería como el Titan, sabríamos todos mismo. No sé, lo que se hunda era algo y yo me escapaba. Entonces digo así. Si se hunda como el Titan, la... La... La cuerda reja, la puerta que la despeja, y la... De plancuela finita. Con un fierro, con un anaguar medio. Entonces me paro en el cartel y se abrira, se abrira. Ah, y abajo también. Ah, yo rompo acá. Y que se hunda, y que se hunda el crucero. Y ya, si con las tres, las cuatro, tres y media, le pido a este que me lleve al baño. Y en eso se siente, eh, viene un cabo principal que nunca supe cuál era, que no era el crucero. Dice, ahí te lleva al baño, fue, ahí le di la llave del cartel, dice, fue él hasta el baño y ahora te lleva. Bien, cabo, le digo, ¿qué hora es? Y ahí está volviendo el otro para vos, ese cabo. Digo, ¿qué hora es? Tres cuatro, menos cinco. Bueno. Entonces me siento en el... ¿En el cartel? Y digo, Dios, ¿cuándo se va un directo? Y él explota. Y yo estaba sentado, de aquel lado, ¿verdad? Sobre la mambara, ¿cómo se llama? Sí, mambara. Mambara. Y yo quedé con un pie para arriba. Así que para mí el crucero castigó el carro. Y se volvió a parar. A medida que se iba parando yo salté allá arriba para doblar la cuarta para abrirla. Había luz. Vino otro torpedo. Ahí se cortó la luz. Ahí caía al piso, hasta el fondo del calabazo. Fondo, dos metros. Y ahí gritaban. Porque en ese yoyado había los humanos nuevos. No prendan las luces, no prendan el encendedor. Hay... ¿Cómo que decían? Hay gas venenosos. Se siente gas venenosos. No había pasado unos diez segundos. Lo más comentoso que era así. Bueno. Entonces al oscuro, llego a la puerta y la quise abrir así nomás y me resbalaba del piso del fierro. Entonces me senté a correr los pies, uno que abre los campos, no entero fierro. Y la agarré abajo y la doblé. Entonces se abrió. Se logró un cambio así. Y probaba yo. Digo, bueno, si pasa la cabeza, pasa el cuerpo. Ahora lo voy a ver porque si no me olvido. Si pasa la cabeza, pasa el cuerpo. Entonces salí ahí en el griterío. Y cuando salgo, me quedé en parroquia de las piernas flechas. Digo, cabo, cabo, ¿qué pasa? Los humanos, los humanos, me dicen, me escapé el calaboso. ¿Cómo me se escapó el calaboso? Sí, me escapé, me está afuera. Bueno, me dicen, disparad arriba. Yo ya voy a la orden. Y bueno, paré para arriba y fui a un lugar donde teníamos la vida, todo. Es como y cuando estábamos, nos salía afuera. Nos saltan sacan estos dos cañones. Y veo nada apalado, toda la prueba. Ah, no, lo de grande es el pelote. Y bueno, ahí fui a la balza mía y después veo que hay que desastreo a la siguiente. Bueno, eso. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo en el programa para seguir escuchando algunas de las historias que se contaron en la charla que se realizó en la Escuela 25 de Copetonas, por parte de los últimos tripulantes del Aras General Belgrano. Como les comenté antes, si bien la actividad no se concretó en Oriente, sí hubo varias personas de nuestro pueblo presentes. Y quería compartir esta charla con ustedes porque Malvinas creo que debe ser una marca para todos los argentinos que no debemos olvidar. Gracias por su compañía y nos vemos el miércoles a las 21 con Desde el Puente y el próximo sábado nuevamente con Somos Oriente. Gracias por sacar dos horas de su hermoso tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por lo cruciero. ¡Viva el cruciero! ¡Viva el cruciero! Información para contribuyentes de todas las tasas municipales. La Comuna informó que existe la posibilidad de abonar las tasas municipales mediante tarjeta de débito en la Administración Central y en la Delegación de Oriente. Auspició este programa. En la última sesión extraordinaria del 22 de febrero, se autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar la obra Cordón de Boulevard en la calle Excombatiente de Malvinas, entre Alberdi y Belgrano. Y también se autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar obras de pavimento asfáltico en las siguientes calles de Oriente. Primero, una cuadra en la calle Excombatiente de Malvinas, entre Alberdi y Belgrano. También se autorizaron tres cuadras en la calle Chacabuco, entre Belgrano y Pellegrini. Las obras autorizadas serán sin costo al vecino y financiadas en su totalidad con fondos provenientes del convenio suscripto con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, destinado a la realización de pavimento asfáltico, aprobado por la Ordenanza 3812-18. Nada como ir juntos a la paz y caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz.